El 9% significa cobrarlo en el mes de agosto en vez de cobrarlo en el mes de septiembre. En realidad va a ser bastante importante, eso tiene un impacto muy fuerte para poder quedar sobre los niveles de inflación. Para todos los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe, sin excepción. Luego de varias reuniones en el marco de la paritaria y medidas de fuerza como plan de lucha, finalmente hubo acuerdo y la FESTRAN levantó el paro de 48 horas previsto para esta semana. Hubo una intermediación del Ministerio de Trabajo, pedido de los intendentes para restablecer lo que estaba roto, que era un planteo que nosotros veníamos haciendo ya desde abril, que veníamos advirtiendo que el proceso inflacionario iba a superar el salario. Y el objetivo de esta negociación, cuando nos sentamos en el mes de marzo, el acuerdo del 35% estaba sobre la base de una tendencia inflacionaria del 26 al 30. Bueno, lamentablemente en abril ya hubo un primer síntoma, poco, pero hubo un síntoma claro, de que la inflación iba a superar los salarios. Y esto fue lo que nos llevó a nosotros a reclamar el cumplimiento del espíritu del acuerdo, que era justamente que los salarios superen la inflación. Nosotros habíamos solicitado que esto fuera en julio, lamentablemente no pudimos reunirnos con los intendentes, tuvimos que recurrir a una medida de fuerza para poder sentarnos, no hubo acuerdo tampoco y finalmente en el día de ayer, a instancia de la reunión que hicimos en el Ministerio de Trabajo, nos pusimos de acuerdo con los intendentes y presidentes de comuna de lograr completar el acuerdo salarial del 35% para revisarlo cuando ese 35% quede desfasado respecto a la inflación. De esta manera, los salarios de los trabajadores municipales quedaron con un aumento por encima del índice inflacionario. Bueno, estamos hablando de pasar de 66.500 a 72.000 pesos el salario promedio y de 44.000 a 48.000 pesos el salario mínimo de inicio, o sea que ahí es donde tenemos el problema en el salario mínimo respecto del costo de la canasta básica total.